en una olla vamos a añadir las costillas ya lavadita les retiré el exceso de grasa le vamos a añadir un poco de sazonador cabe pili hoy pero usted puede utilizar el sazonador que guste o sal y pimienta al gusto este bajón sodio el vegano y que tu amigable voy a añadir un poco como pueden observar por aquí para darle sabor a estas costillas voy a estar añadiendo un poquito de ajo en polvo esto es si usted tiene no es tan necesario un poquito de turmeric en polvo cúrcuma para darle un poquito de color y porque saludable un poquito de pimienta negra si usted no puede utilizarla pues entonces no la añada y voy a añadir un poco de mezcla de ajo molido que yo hago si no usted puede añadir unos dientecitos de ajo también a las costillas voy entonces con con la mano con unos guantes vamos a sazonar a mezclar muy bien estas costillas para que todo este sabor se adhiera muy bien a la carne recuerden que este va a ser el saborcito para la carne en adición a la salsa barbecue así que asegúrese que todas las costillas estén muy bien sazonadas los voy a cubrir y lo voy a dejar a fuego bajito aproximadamente unos cinco minutos y voy a añadir un poco de cerveza esto es opcional si usted quiere no es necesario vuelvo a cubrir y cocino como cinco minutos para que todo se adhiera muy bien por aquí tengo un pote completo de salsa barbecue honey barbecue esta es la que a mí me gusta utilizar lo voy a añadir completo como pueden observar por aquí y en ocasiones lo que hago es que le añade un poquito de agua al envase también entonces las voy a estar acomodando en la olla para que la barbecue se mezcle muy bien en el líquido que ya teníamos en esta olla de la cerveza y el propio jugo de las costillas para que todo verdad se mezcle muy bien y vamos así como que acomodando un poquito y mezclando cubrimos y luego de unos minutos vamos a añadir una cebolla una cebolla trozada como usted guste a mí me gusta siempre edad y cubrimos y las vamos a dejar cocinar y miren qué delicia si te gusta este vídeo comparte bye bye